Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para tener mayor información sobre el tema de las drogas, el jefe de gobierno del Distrito Federal también dio a conocer que se van a realizar diversos foros de análisis en materia de estupefacientes. El próximo mes de septiembre se realizarán foros de análisis e información de políticas públicas en materia de drogas en la Ciudad de México. Esto lo anunció Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. Indicó que el primer objetivo del gobierno de la ciudad es tener información bastante y suficiente sobre el tema de las drogas y que la autoridad capitalina no puede quedar con deuda social en la información. Los foros se realizarán en torno a cinco temas, marco legal, materia de salud, regulación alternativa, fortalecimiento institucional e intercambio de conceptos con los medios de comunicación. Yo creo que el costo político sería que no estuviéramos informando, que no estuviéramos participando en un debate de esta naturaleza en una ciudad como la Ciudad de México. El jefe de gobierno advirtió que sería lamentable que la Ciudad de México no tuviera un debate de esta magnitud. Participarán expertos provenientes de la ONU, la OEA y la Organización Mundial de la Salud. Antonio Masitelli, representante de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Crimen, señaló que las drogas han sido un tema desafiante. Fundamentados en la experiencia, se tendrá que debatir en un espacio libre y abierto, como es la Ciudad de México, ya que es una ciudad que tiene madurez. Que tenga como objetivo lo que es el desarrollo de una política que pueda ser de beneficio a la salud de todos los ciudadanos, como también el respecto de los derechos de todos los ciudadanos, de lo que son consumidores, como también y sobre todo de lo que no son consumidores de ninguna de las sustancias. Los foros de análisis e información de políticas públicas en materia de drogas en la Ciudad de México se realizarán en sedes y fechas aún por determinar. Con información de Luis Pérez, Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!